Muy buenas tardes, les saluda Carlos Flores de Forro y Fundas Sánchez Perú. Acá le presentamos esta Suzuki Gixel. Después de un largo tiempo, reconstrucción de encarenado, quilla, guardabarro. También fue reconstruido y modificado su base. Fue pintada completa en su totalidad. Un diseño personalizado al gusto del cliente. Miren cómo ha quedado esta niña. Bueno mi gente, nos encontramos ubicados en la avenida aviación 1504, al costado del grifo Primax del óvalo de Arriola. Los esperamos. Bendiciones.